Las investigaciones continúan en torno al asesinato del presidente municipal electo de San Pedro Totolapan, Epicmenio Rafael Aragón, ocurrido a la mañana del jueves, a espaldas del Palacio Municipal. Renato Alavés Peralta, testigo del crimen, declaró que las personas que dispararon sobre el edil electo escaparon en una moto y no logró identificarlos, ya que portaban cascos de motociclista. El arma que utilizaron los homicidas es un arma calibre 380. Renato Alavés y el presidente municipal electo caminaban sobre la calle Los Ángeles en el barrio San Pedro, rumbo al Palacio Municipal, donde se reunirían con las autoridades actuales para tratar el tema de festejos religiosos. Al descubrir que eran seguidos por sujetos armados, el edil electo intentó protegerse con el cuerpo de su acompañante, Renato Alavés, pero este corrió. La Subprocuraduría de Atención a Delitos de Alto Impacto encabeza las investigaciones del caso con apoyo de agentes estatales y peritos. Informo para MBM Televisión, Juan Antonio Ilescas.